¿Qué tal Chivas Hermanos? ¿Cómo están? Con el gusto siempre de saludarles. Y seguimos haciendo recuerdos para que los jóvenes conozcan la historia de las Chivas. Y los mayores hoy añoremos aquellos tiempos grandes que seguramente van a volver. El día de hoy vamos a platicar de los apodos del Club Deportivo Guadalajara. Evidentemente el primero que tenemos que recordar es el de Chivas. Este clásico apodo que nos hace sentir tan orgullosos. Y bueno, ¿cuál es el origen? El origen es bastante simpático. Un 30 de septiembre de 1948, Chivas derrota a los jaibos del Tampico en el Parque Oblatos apenas con 1-1-0. Dicen que hubo gente en la tribuna que decían que brincaban y corrían como Chivas, los del Guadalajara. Y había un editor del informador en esa época que se llamaba Reinaldo Martín del Campo. Y entonces él, queriendo burlar un poco del equipo, escribió Ganaron las Chivas 1-0. Esto fue publicado el primero de octubre de 1948. Nunca imaginó este seguidor de los amargos que había creado una marca que hoy vale literalmente cientos de millones de dólares. Ayudando así a su más odiado enemigo deportivo. Y la Chivita se convirtió en una mascota oficial el 14 de julio de 1949. Chivas se enfrentaba al Monterrey. Y previo a la entrada, llegaron al campo con una Chivita vestida con los colores del Guadalajara. Así que ese es el origen del nombre y cuándo fue realmente convertida en la mascota oficial de la Chivas. Con el paso de los años y ya con el equipo jugando en la liga profesional, en la liga mayor como le llamaban, que inició en el 43, pues Chivas empezó a tener cada vez mejores resultados. Y a finales de la década, a principios de los 50, se ganó un mote que fue famoso y le decían el Llamerito. ¿Por qué le decían el Llamerito? Bueno, porque en esos años Chivas lograba hacer muy buenas temporadas, pero siempre al final se caían. Y lograron en esta etapa cinco veces ser subcampeones, tres de liga y dos en la copa. Aquí podemos ver algunas de las tablas de esa época. 48-49 se quedan nada más a un punto de León. 51-52 otra vez se quedaron a un solo punto de León. Y en las 54-55 se quedaron a dos puntos del Zacatepec. Una vez que Chivas logra su primer campeonato, viene otro mote que es histórico para las Chivas, el Rebaño Sagrado. Y esto tiene su origen porque el Papa Pio XII, que conocía muy bien a la entonces Cardenal de México, Garibir Rivera, y sabía de la gran afición que tenía por las Chivas, manda un telegrama felicitándolos por el primer campeonato. El Cardenal a su vez invitó al equipo a visitarlo a la Catedral. Y esto derivó en que la gente hablaba de que Chivas estaba recibiendo ayuda divina. Como una buena anécdota, se rumoraba que el entonces Cardenal era tan Chivas que siempre portaba la playera rojiblanca bajo la sotana. Después de ese primer campeonato, viene lo que se conoce como el Campeonísimo, un apodo que nos debe llenar de orgullo. Y chequense el dato. Las Chivas, justo de ese campeonato del 56 y hasta el 65, prácticamente con el mismo equipo, con los mismos jugadores, logró ganar siete títulos de liga. ¡Siete! Seis veces fue campeón de campeones. Fue una Copa México. Un campeonato centroamericano. Un campeonato de CONCACAF. Con esos títulos y la calidad de juego que desplegaban, se les llamó el campeonísimo. En esta etapa también lograron hacer lo que nadie más ha hecho en la historia del fútbol mexicano. Ser campeones cuatro ocasiones consecutivas. Verdaderamente este equipo fue de época. Y hoy lo que más tenemos que hacer es sentirnos orgullosos, porque ellos son el cimiento, la piedra angular del porqué Chivas es lo que hoy es. Y deberíamos estarles eternamente agradecidos. Años después, vinieron las superchivas. Cuando el equipo de la AC tenía muchos problemas económicos, le renta el equipo a una promotora que encabezaba el licenciado Salvador Martínez Garza. Y este hombre en su primer draft en Acapulco, se gastó la friolera de 17 millones de nuevos pesos en aquel tiempo. Al día siguiente, el diario deportivo, esto, los bautizó como las superchivas. A ver si se acuerdan de esos jugadores. En ese tiempo, en ese draft, en especial, llegaron Eduardo Fernández, el portero. Llegaron del León, que había sido campeón, con Carlos Turriates y Alberto Coyote, este extraordinario mediocampista. Vinieron de Monterrey Alberto García El Guamerú y Misaela Espinosa. Y regresó en esa temporada el hijo pródigo Chepo de la Torre. Además, dirigidos también por un entrenador de época de Chivas, que era Alberto Guerra López. Esa media, nomás para recordarlo, era prácticamente la media de la Selección Nacional de Fútbol. Era un equipo impactante. Y si eso no fuera poco, en 1994 llegaron de Santos, dos contrataciones muy buenas también, Daniel Guzmán, el travieso, y Ramón Ramírez Ceseña, que ya sabemos que es este eterno, bien amado, el zurdo de Chivas. Y este equipo logró terminar como superlíder de torneo. Ya se reflejaba aquel equipo lleno de estrellas que tenía Chivas. Para el 1995 ficharon al emperador Claudio Suárez, que venía de Pumas, y se trajeron de Tigres a Gustavo el Gusanito Nápoles. Dos jugadores que iban a redondear un cuadro que de por sí ya era muy bueno, y que logró su pico en 1997, con las superchivas campeonas del fútbol mexicano, con un equipo dirigido por el Tuca, que arrasaba y que nos regalaba unas tardes de domingo inolvidables a todos los que éramos chivermanos y podíamos verlos en aquellos tiempos. Para el invierno del 98 y teniendo todo a favor, Chivas se enfrenta a Necax en la final, y este equipo que fue el Coco en esa época de los noventas, logró sacarnos el campeonato, que había sido lo justo porque este equipo merecía más de un solo campeonato. Y bueno, de ahí tristemente se vino ya la venta de algunos jugadores, porque ya se acercaba el final de la era de la promotora, y Chivas ya no tuvo esos grandes jugadores, ni esos grandes nombres. En lo que se refiere a justo hablando de jugadores, pues evidentemente ha habido cualquier cantidad de apodos entre ellos. Hay algunos que son tan sencillos que, bueno, no tienen ningún chiste entender el porqué, como el maestro Benjamín Galindo, al Boff Bautista, en relación a su nombre, pero creo que hay algunos que seguramente, en algún caso no van a conocer el origen del apodo. Vamos a revisarlos. El primero, Jaime El Tubo Gómez, aquel portero del campeonísimo originario de Manzanillo, Colima. Y le decían El Tubo, porque este hombre era un multideportista, jugaba antes de jugar al fútbol, practicaba el voleibol, era de muy buen nivel como voleibolista, tenía la altura, y decían que golpeaba la bola en los remates, como con un tubo. Y de ahí viene ese apodo de El Tubo Gómez. Otro grande, 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 una dinastía en Chivas, Raúl la Pina Arellano. Le decían así, por el parecido con un pinacate, este es un insecto, obviamente pequeñito, y de color muy moreno, negrito. Aquí la anécdota interesante es, que don Raúl, ya era la segunda pina, porque el apodo original era de su señor padre. Así que para los que no lo sabían, ya son cuatro generaciones de pinas, aunque solo tres participaron en el fútbol, y en Chivas. El caso de don Raúl, el caso de Omar Arellano, que también fue campeón con Chivas, y Omar, o la pina tercero. Platiquemos ahora de otro grande, gigante de las Chivas, don Guillermo, el tigre Sepúlveda. ¿Por qué le decían así? Obviamente por la fuerza y fiereza, que se desempeñaba él en la defensiva, pero don Memo, con esa gracia que siempre le ha caracterizado, en una entrevista me hizo un comentario, que vale la pena, hacérselo saber. Cuando le pregunto, ¿por qué le dicen tigre? Obviamente da esta contestación, pero luego me dice, ¿pero quiere saber, por qué mi esposa me dice tigre? Yo don Memo, no sé por qué, dice porque agarro cada garra, simpático siempre don Memo, un ídolo de toda la vida de las Chivas. Aquí viene otro, el Jamaicón Villegas, un apodo que ha trascendido, como no tienes una idea, y le pusieron así de niño, porque lloraba mucho, y de ahí venía ese apodo, pero después lo convirtieron incluso en un síndrome, tanto en las giras de Chivas, como en las giras que tuvo con la selección, para jugar mundiales en Europa, pues el Jamaicón, sufría mucho, sobre todo por el tema de la comida, y por extrañar a la familia, decían que en alguna gira, le confesó a un periodista, que extrañaba a la mamá, que extrañaba a su buena birria, y que así la vida no era vida, de ahí viene ese síndrome famoso del Jamaicón. Arturo Curita Cháires, le llamaban así, porque el hombre tuvo tres años en el seminario, antes de llegar a las Chivas, antes de decidirse por el fútbol, cosa que agradecemos, porque se convirtió en un gran futbolista, era un defensa férreo, como pocos, y obviamente, también seleccionado nacional. El Centavo Muziño, ¿se acuerdan de Octavio el Centavo Muziño? En Paz Descanse, un jugador que llegó con etiqueta de ídolo a Chivas, venía a ser campeón de la liga, y campeón de goleo con el Cruz Azul, era una esperanza para que en los años 70, Chivas retomara esa historia del campeonísimo, y el origen de su apodo es bastante curioso, me comentaba su hijo, que cuando vivía en la ciudad cooperativa, había una señora ya de mayor edad, que los veía siempre jugando en la calle de los niños, y pues no se aprendía los nombres, pero había uno que le llamaba la atención, porque era el más travieso, y el chaparrito de todos, y a ella se le ocurrió ese mote del centavito. Ricardo el Snoopy Pérez, es jugadores habilidosos, y que conectaban con la tribuna, como muy pocos lo lograron hacer en la historia de Chivas. ¿Por qué le decían así? Este es un apodo que se lo debe al señor Ángel Fernández, que se decía que por el tipo de caballera larga, y del color negro, pareciera que fueran las orejas del perrito tan famoso, y además los ojos caídos completaban la escena, para ponerle este apodo del Snoopy a Ricardo Pérez. Otro bien amado de Chivas, el tilón Paulo César Chávez. Comentaba Paulo que cuando muy niño, sus papás se fueron a Estados Unidos, él aprendió a hablar como idioma el inglés, antes que el español, los deportaron y se vienen de regreso a México, y cuando estaba niño, dicen que les gustaba que anduviera peloncito, que andaba rapado, y cuando le preguntaban quién era, él contestaba, soy el tilón, porque no sabía decir que era el pelón. Curiosos los datos, que luego se convierten en una leyenda. Pero hablando de uno, que no está muy fácil de entender la historia, y el que es reconocido por todo México con ese apodo, es Javier el Zuli Ledesma, este portero icónico de las Chivas de los años 80, el menos goleado muchas temporadas, y en una defensa de época de las Chivas, nos platicaba de por qué el Zuli, él es del barrio de Santa Teresita, aquí en Guadalajara, y decía que una tarde que andaban ahí con los chavos del barrio, estaban bromeando entre todos, y de pronto él le hizo una broma a uno que tenía problemas de dicción, que el chavito no supo cómo contestar aquella burla, cómo defenderse, y nomás se le ocurrió decirle Zuli. ¿Qué significa? Nada. ¿A qué lo refiere? A nada. Pero Zuli le dijeron, y Zuli se quedó para siempre en la historia de este gran portero. Otra historia que es también muy simpática, es la de Guillermo Wendy Mendizábal. Otro apodo difícil de entender el origen. Platicaba Memo, que sus compañeros por lo largo del Mendizábal, pues empezaron a llamarlo Mendy, como ese diminutivo de Mendizábal, pero había un entrenador que no escuchaba bien como le decían, y se refería a él como, háblenle, tráiganse al Wendy ese, al Wendy, que pues es totalmente fuera de lugar, pues señores, ese es el origen del apodo del gran Memo, Wendy Mendizábal, campeón de Chivas, de 1987. Otro histórico, Guillermo el Pititos Torres. ¿Se acuerdan de este jugador? En paz descanse tenía un cañón en la pierna. Impresionante, era cobrador oficial de penales y tiros libres. Pocos defensas tienen tantos goles como él en la historia del fútbol mexicano, y todo gracias a ese gran cañón. ¿Y por qué le decían Pititos Torres? Bueno, porque hablan de que cuando era un niño, le hacían carrilla por tener esa voz, como decían los antiguos, de pito de calabaza. Para los que sean más chavos y a lo mejor no ubican el origen del pito de calabaza, en los tiempos de antes en Guadalajara andaban estos carritos que tenían camote y calabaza justamente, y tenían un silbido muy peculiar, que era con el que avisaban que iban pasando para que la gente saliera a comprarlo. Otro grande, Mellone Gutiérrez. ¿Por qué le decían así? Porque había un jugador, un paraguayo que vino al oro en los años cuarentas, que se llamaba Atilio Mellone. Entonces simplemente por el parecido físico, así le llamaban a don Cresencio. Un grande, grande, grande don Salvador Reyes, conocido como Chava Reyes, o como el melón Reyes. ¿Y el origen del por qué el melón? Muy facilito. Los compañeros en su burla le decían que tenía cabeza de melón. En paz descanse también este gran goleador de las chivas. Y cierro esta historia con uno de los nuevos jugadores que deben tener en su radar para esta temporada. Ya están en las revistas de Europa como una promesa importante del fútbol. Y él es Sebastián el Chevy Martínez. ¿Qué por qué le dicen Chevy? Bueno, porque ya saben que por su nombre es Sebastián, en lobo Sebas, Chevas, Chevy. Difícil de entender. Parecería más el nombre de un carrito. Pero bueno, ese es el verdadero origen del Chevy. Señores, esta es una hermosa leyenda de 113 años y está más viva que nunca. Este es un equipo grande, gigante, pleno de historia, pleno de amor. y al que voy a seguir toda mi vida. Y yo se los digo siempre contigo, mi amado rebaño.